Las noticias más importantes por la tarde. Con 766 nuevos casos de dengue registrados por la Secretaría de Salud en la última semana, para acumular 4,829, Jalisco llegó al segundo lugar nacional en casos de esta enfermedad y solo se encuentra por debajo del estado de Guerrero. Aunque trabajadores y directivos de CAPSA han dicho que las demoras en la recolección de basura se deben a una falla logística en el vertedero de Picachos y piden certeza respecto a su relación laboral, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, quien gobernará tres años más ese municipio, ya anunció que el 5 de abril de 2025 dará por terminada la concesión con la empresa y advirtió que tampoco heredará a sus trabajadores sindicalizados. A pesar de haber experimentado una buena temporada de verano, el sector hotelero de Puerto Vallarta comienza a resentir los efectos de la competencia en las rentas vacacionales. Alejandra Cornejo, vicepresidenta de la Zona Romántica del Consejo Coordinador de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, llamó a las autoridades para regular esta modalidad de hospedaje. La discriminación por la edad o edadismo es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un problema que atenta contra los adultos mayores y perjudica su salud física y mental, llevándolos a experimentar aislamiento social, menor calidad de vida y muerte prematura. Hoy le vamos a dar a conocer la segunda parte del trabajo especial de nuestra compañera Rocío López Fonseca. Ante el clima de violencia que se vive en Sinaloa, el gobernador de ese estado, Rubén Rocha Moya, informó que los festejos del 15 de septiembre quedan cancelados por disposición oficial. La violencia no cesa y por ello también se suspendieron las clases en cuatro municipios. Ya son 18 los congresos estatales que dieron su aval a la reforma al Poder Judicial y ahora con más de la mitad de los 32 congresos locales que la respaldan, esta iniciativa se publicará el 15 de septiembre cuando se celebre el Grito de Independencia. Luego de que la Comisión Permanente del PAN expulsó de su bancada al senador Miguel Ángel Llunes Márquez y a su suplente Llunes Linares tras dar el voto decisivo para que se aprobara la reforma judicial, Llunes Linares informó que presentarán recursos legales para que puedan permanecer en el partido. Con su misión Polaris Dome, la compañía Space realizó este jueves la primera caminata espacial privada de la historia en la que dos tripulantes se aventuraron a salir de su nave. Por su parte, la agencia espacial rusa informó que su nave Soyux MS-26 son tres tripulantes a bordo, se acopló hoy con éxito a la Estación Espacial Internacional. A fin de garantizar una experiencia única y combatir el turismo masivo, Roma anunció el cobro de dos euros por persona para quienes quieran cumplir con la tradición de lanzar una moneda a la Fontana de Trevi, uno de los grandes símbolos de la ciudad. Las atletas calicenses Nuria Diosdado y Alejandra Orozco piden a la nueva administración de la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte que estará encabezada por Rommel Pacheco más diálogo y apoyo para los deportes acuáticos que resultaron afectados durante la administración de Ana Gabriela Guevara. ¡Gracias!